qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal seguimos haciendo las misiones de tiempo extra en forma y esta vez para desbloquear el estilo adicional de la skin de blandito el cual ahora es de color morado y bueno pues lo que tenemos que hacer en este desafío es infligir cualquier tipo de daño con trampa a un enemigo como las trampas son un ítem que no abunda mucho en el juego vamos a hacer la siguiente táctica por si tú no eres muy habilidoso ya que si tienes la habilidad pues solamente es encerrar en un cubo un enemigo y rápidamente ponerle trampas pero si tú todavía no tienes esa habilidad te voy a enseñar una táctica para que lo puedas lograr sin mucho esfuerzo lo primero es que uses el modo refriega de equipos ya que aquí vas a poder reaparecer y tus trampas van a seguir puestas entonces te van a contar todos los enemigos que caigan en ella una vez que ya estés en este modo vamos a ubicar dónde se va a cerrar el círculo o dónde se va a cerrar la zona y tienes que ubicar una casa o una estructura que esté en el centro de donde se vaya a cerrar la zona siempre se cierra donde hay una casa una estructura un puente entonces trata de ubicar ese lugar y vas a hacer lo siguiente en una parte central que es donde la mayoría de los jugadores van a caer vamos a colocar la trampa para que al momento de que ellos pasen porque en este modo es tan intenso el combate que no se fijan mucho en el en el techo o no se fijan mucho en las paredes y se meten entre las estructuras sin fijarse entonces vamos a aprovechar esto para poder hacer el desafío con la trampa bien pues aquí voy a escoger el lugar donde voy a colocar la trampa y lo que voy a hacer a continuación es abrir todos los accesos posibles para que la gente pueda pasar sin esfuerzo aquí a donde se encuentra mi trampa entonces voy a abrir y voy a quitar estructuras y paredes para que los enemigos puedan pasar fácilmente hacia donde se encuentra ubicada mi trampa la siguiente fase del plan es poner unas paredes en donde está como el acceso a la trampa y vamos a colocar de esta manera las perdón de esta manera lo vamos a editar para que los enemigos puedan pasar fácilmente pero que no vean el techo si es en otro modo generalmente la gente si se fija si ven este tipo de estructuras porque por lo general hay una trampa ahí pero como les digo en este modo es tan rápida la batalla que pasan corriendo sin fijarse entonces aquí pueden ver que si exactamente cayó en lo que les está diciendo al poner estas maderas no se dio cuenta este enemigo de que yo me encontraba aquí encerrado entonces como vieron yo ya completé mi desafío pero aún siguen cayendo enemigos para que vean que pueden caer varios y si uno falla siempre cae otro y como pueden ver aquí pues los enemigos siguen cayendo y cayendo en la trampa porque como les digo no les da tiempo de fijarse en el techo y ya mate pues más o menos a unos cuatro o cinco con la trampa inclusive después de que me matan ellos a mí ellos siguen cayendo bien amigos pues espero que esta información les haya sido de utilidad si así fue dejen su valiosísimo like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego